Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar de nueva cuenta en comunicación con todos ustedes. Como cada mes, hoy es día 5 y toca presentarles mi informe mensual de actividades legislativas, correspondiente al sexto mes del tercer año de trabajo parlamentario. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dio la razón y dejó firme la sentencia inicial de los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en contra del alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, por violencia política de género. Se sienta así un precedente en Tabasco y se crea jurisprudencia para solucionar futuros conflictos jurídicos semejantes. Con anterioridad, la Sala Regional Jalapa había revocado la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco que a su vez invalidó la resolución inicial emitida por el Consejo Estatal del IEPCT, asegurando que el Tribunal Electoral de Tabasco no analizó ni valoró el contexto ni la finalidad del discurso de la entrevista periodística motivo del disenso, además de no juzgar con perspectiva de género ni analizar debidamente los elementos que actualizan la violencia política en razón de género. Sobre este tema, en entrevista en el noticiero Poder Informativo con Ángel Antonio Jiménez, que se transmite en la XCBX, La Grande de Tabasco, abundé que entre las sanciones iniciales impuestas al edil destacan una multa económica, la obligación de acudir a terapias sobre violencia contra la mujer, pedir disculpas públicas. Reiteré que este es un triunfo de todas y para todas las tabasqueñas y se convierte en una herramienta útil para proteger a las mujeres políticas. En el programa Tabasco y Radio con Pedro Ignacio García, que se transmite en la frecuencia 90.9 de FM, expuse que esta era la última instancia al cual acudir, con lo que se finaliza el caso. Expresé mi gratitud al grupo de jóvenes abogados tabasqueños que me asesoraron en este proceso hasta el resolutivo final, así como las muestras de sororidad de las diversas asociaciones feministas locales y al Movimiento Nacional de Mujeres, quienes desde el principio me acompañaron en esta causa. Ante el anuncio hecho por el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad sobre la finalización del convenio Adiós a tu Deuda y la condonación de los pasivos históricos, presenté en la tribuna del Congreso una propuesta para que la Comisión Federal de Electricidad entregue una carta de no adeudo a los consumidores tabasqueños que dé certeza jurídica a los consumidores de que efectivamente fueron borradas sus deudas. Sin embargo, a como se ha hecho costumbre, la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso votaron en contra de mi propuesta. Entrevistada en el programa Panorama sin Reserva 620 AM, conducido por Roberto Carrera e Iván Ventura, detallé que mi propuesta planteaba que la carta de no adeudo se entregara 30 días naturales antes de generarse los recibos correspondientes al siguiente bimestre de consumo eléctrico y con esto evitar las desagradables sorpresas a los tabasqueños. Sostuve que el Gobierno del Estado y la CFE deberían explicar qué pasó con los más de 183 mil personas que asignaron el convenio de adiós a tu deuda, quienes ya tienen, por cierto, una relación comercial con la empresa y pueden ser demandados en casos de incumplir los pagos correspondientes a sus consumos. Y tal como lo advertí, poco después, el gobernador Adán Augusto López Hernández declaró que no todos los tabasqueños serán beneficiados con su deuda cancelada y que quienes firmaron el convenio adiós a tu deuda pero que tienen cuentas por pagar quedaron excluidos del beneficio. También en entrevista en el programa Tabasco y Radio expuse que para celebrar este tipo de convenio no era suficiente la sola firma del gobernador del Estado sino que de acuerdo a la constitución política local éste debió ser autorizado por el propio poder legislativo ya que el anunciado beneficio incluye la contratación de una deuda por más de 2 mil millones de pesos. Comuniqué que mientras el borrón y cuenta nueva sea una realidad y no un simple anuncio con fines electoreros mi partido, el PRD, continuará al frente de la resistencia civil pacífica para defender a los ciudadanos tabasqueños que están en desobediencia por los excesivos abusos y los cortes masivos de luz que realicen su contra la CFE. Por último, ratifiqué que todo esto se resolvería con un decreto presidencial. También en tribuna denuncié que a partir del triunfo electoral de Morena en las elecciones del 2018 se crearon al vapor al menos 27 empresas dedicadas a la proveeduría diversa mismas que han sido beneficiadas con contratos millonarios por parte del gobierno de Tabasco. Para adecuar la norma local al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó varios artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones del Servicio del Estado de Tabasco aprobada por la mayoría morenista y sus aliados en septiembre del 2018 se sometió a votación un dictamen relativo a los topes de las licitaciones simplificadas y adjudicaciones directas de las dependencias públicas de Tabasco y que éstas deberán estar contempladas en el Presupuesto General de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal. La misma fue aprobada con 26 puntos a favor por la bancada de Morena y sus partidarios a pesar de que ocho legisladores votamos en contra. Voté a favor de reformar el Código Civil para el Estado de Tabasco en materia de protección de nombres de menores para que durante su asentamiento se exhorte a los padres de los infantes a no elegir nombres peyorativos, discriminatorios que puedan afectar la dignidad del pequeño. Esta propuesta fue avalada por 32 votos a favor y uno en contra. Con 32 votos a favor se designó a Nicolás Bautista Obando como titular de la Fiscalía General del Estado a quien le corresponderá resolver con prontitud los casos rezagados y dar certidumbre a la población que en la actualidad percibe inseguridad en los ámbitos de la vida cotidiana tabasqueña. Con una marcada ceguera legislativa que dejó afuera a mujeres profesionistas con grandes perfiles y experiencias, con 25 votos a favor, la 63 legislatura eligió a José Antonio Morales notario como titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por un periodo de cinco años que iniciará a partir del 17 de marzo del 2021. Durante las sesiones parlamentarias me adherí al punto de acuerdo de urgente resolución presentado por la legisladora del PRI Minerva Santos García quien planteó exhortar a autoridades estatales y municipales para realizar acciones a favor de las personas con discapacidad del municipio de Paraíso. A pesar de nuestro apoyo, con 19 votos en contra, la fracción mayoritaria de Morena, incluyendo el voto de una diputada de Morena oriunda de Paraíso, Beatriz Millán, se bloqueó esta propuesta. También me sumé a las propuestas siguientes. Para promover un día de permiso laboral con goce de sueldo a trabajadores del Estado que participen en la donación altruista de sangre para la protección y fomento apícola, una iniciativa para plantear como falta grave el daño a carreteras por el tránsito de camiones de carga pesada y una más para prevenir y sancionar la contaminación por la actividad humana de las lagunas del Carmen Machona Pajaral y La Redonda. Agradecí a las y los diputados del PRI en el Congreso del Estado por su solidaridad expresada en tribuna por su coordinador parlamentario, el diputado Gerald Washington Herrera, en relación al caso de violencia política de género que llevé en contra del presidente municipal de Centro. Asimismo, se presentaron propuestas relativas al cobro de estacionamientos, otra más para rehabilitar carreteras y una muy importante y significativa, que se cumpla en tiempo y forma con la vacunación contra COVID-19 de todo el personal médico y demás personal de salud que lo requiere. Se presentó un exhorto al presidente de la República para remover al director general de la Comisión Federal de Electricidad, reformas al marco jurídico en materia de derechos de adultos mayores y personas con discapacidad, sanciones penales a quienes pretendan vender vacunas falsas contra el COVID-19, dar protección a los derechos de docentes y exhortos dirigidos a diversas autoridades en materia educativa, ambiental, hacendaria y laboral. Se presentaron reformas al Código Penal, al Código Civil y de leyes de desarrollo rural sustentable, de igualdad entre hombres y mujeres, de cultura física y deporte, la orgánica de los municipios, todas ellas del Estado de Tabasco, así como propuestas de impulso a la economía local y para concluir con la inactividad de las autoridades laborales. Asimismo, durante una sesión del Congreso del Estado, brindamos un minuto de aplausos en reconocimiento a la invaluable labor del Ejército Mexicano a favor de los tabasqueños en tiempos de emergencia. Luego de la presentación de un proyecto de iniciativa para regular las redes sociales en México, por el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, en entrevista en el noticiero Poder Informativo, precisé que con ello buscan que las empresas que representan las principales redes sociales no puedan apagar las redes de los políticos de Morena, incluidas las redes sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso que los resultados de las próximas elecciones de junio no le sean favorables a su partido y quieran enviar mensajes incendiarios. Participé de forma virtual en el segundo pleno extraordinario del décimo Consejo Estatal del PRD Tabasco. Se eligieron a los candidatos a diputadas y diputados locales y a los candidatos y candidatas a alcaldes y alcaldesas para los 17 ayuntamientos de la entidad. Asistí a la Ciudad de México a la capacitación para candidatas y candidatos a diputados federales por el PRD en la coalición Va por México. Temas como democracia, equidad, unidad, compromiso y voluntad de servicio fueron abordados en este importante encuentro preparatorio rumbo a los comicios del 6 de junio próximo. Y como ha sido una constante entre mis actividades legislativas, durante este mes también respondí al llamado de ciudadanos que solicitaron mi gestión para lograr apoyos necesarios a fin de afrontar diversas problemáticas. Muchas gracias por dedicarles unos minutos para ver este informe legislativo mensual. Les agradezco mucho su compañía, han aparecido a través del video mis redes sociales, estaré muy atenta a recibir sus comentarios. Y antes de despedirme, mi recomendación de siempre a partir de que tenemos el COVID-19 presente en nuestras vidas. No se olviden de utilizar su cubrebocas, la sana distancia y la higiene de manos permanentemente. Es por ustedes, es por sus familias, es por todos. Muchísimas gracias. Soy su amiga y diputada, Dolores Gutiérrez Zurita.